A los industriales de bolsas plásticas de México, Inboplast, le preocupa la medida de prohibición de bolsas de plástico en algunas zonas del Estado de México, por lo que buscará atender puentes de comunicación con autoridades locales para ofrecerles soluciones alternas a la contaminación ambiental. El presidente de la Asociación de Industriales de Bolsas Plásticas, Inboplast, José Anguiano Hernández, destacó que estudios a nivel nacional e internacional demuestran que la prohibición es inviable porque no ha reducido los índices de contaminación y se ha traducido en pérdida de empleos y competitividad. Así preocupados por el medio ambiente se está realizando una investigación con la que se busca demostrar que las bolsas de plástico de material reciclado son amigables al medio ambiente, ya que reducen el 80% la huella de carbono. Los resultados de esta investigación costaron casi 4 millones de pesos y se darán a conocer próximamente. Anguiano Hernández ofreció a las autoridades del Estado de México los datos necesarios para revertir la medida prohibicionista, al destacar que ésta sólo es resultado del populismo ecológico. Las bolsas de plástico no. Son basura, son materia prima. El producto no es malo, simplemente se convirtió en populismo ecológico. Se mostró dispuesto a participar en mesas de trabajo y a explicar los avances de una norma técnica ambiental de aplicación nacional con la cual se pretende hacer frente a la estigmatización. Lo anterior además de impulsar una cultura de reciclaje entre la población. En ese sentido reiteró que una prioridad para su sector es el impulsar, junto con gobierno y la sociedad, el modelo de las 5 R's, reducir, reciclar, reutilizar, repensar y rediseñar. El presidente de Invoplast enfatizó que la satanización del uso de plástico pone en riesgo 80.000 empleos a nivel nacional. Tan sólo en Puebla, este sector genera 41.824 empleos. Recordó además que las bolsas de plástico representan sólo el 1% de todos los desechos plásticos en el país. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, y el valor de la industria oscila entre los 26.000 millones de dólares anuales, por lo que es una parte importante para la economía nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!